¿Tú sí? Amo Minecraft. No, en serio. Yo era un orgulloso niño rata. En el tiempo donde todo el mundo odiaba este juego por ser muy popular, yo estaba en plan... ¡Mero romper el pico en el hierro! ¡No importa, creeper, que venga! Hasta el día de hoy me parece un juego increíble. ¡Es genial! Yo me lo he pasado siempre muy pipa en el Minecraft. Era muy divertido. Increíble. Y la gente lo criticaba porque no lo conocía y les gustaba criticarlo sin más. Ahora resulta que todo el mundo jugaba a Minecraft. Lo mismo de siempre que digo. Tiran la piedra, pero esconden la mano. Ahora nadie criticaba a Minecraft. Todos, todos les gustaba. Y lo mismo pasó con el LoL. Lo mismo pasó con el Fortnite. Lo mismo pasó todo. Y quiero creer que todos alguna vez lo hemos probado. O sea, lo jugué yo, lo jugó otro hermanito, lo jugó hasta mi editor. Em, te raría cuenta. Red, te pago para que me edites. No para que me des tu opinión. ¡Ay, no! Deja que dé su opinión. Así que, esto se siente trabajar con Gappa. ¡Fuck me! Hasta lo jugó Trump. Solo me falta que lo juegue Pitbull. ¡Dale! Lo cual no sería muy raro. Ya está incursionando en el mundo del anime. Katare dai. Tue wem, es triofen. No se... ¿Veis? Es que todo queda bien. ¿Saben por cuántos años he jugado Minecraft? ¿Cuántos años he sido explotado por un creeper? Muerto en la lava. Y sobre todo, tantos años de... Minar. Papá, ¿dónde están las atracciones? Esta es la atracción. ¡Yupi! Sí, Minecraft no es un juego para todos. Pero una vez le sacas todo el provecho. Exploras todos los biomas. Peleas con un puto dragón. Y tienes este sticker que siempre le envío a mi novia cuando me voy a dormir. Genuinamente, Minecraft deja de perder un poco el sentido. Al menos para mí. Porque ya he hecho todo lo que me puede ofrecer el juego. Pero ahí es donde vienen los mods. Es que los mods son geniales. Porque alargan un montón la vida útil del juego. Y el Minecraft con mods gana por mil. Es brutal. Es genial. La verdad, o sea, es un juegazo. Así es, mods. Mientras que la gente agrega unicornios, nuevos biomas y armas. Los de Mojan están en plan. La nueva actualización de Minecraft trae un nuevo tipo de piedra. Piedra pedrada. Con la... ¿Literal? ¿Cuál? No podrás hacer absolutamente nada más. Nada. Solamente puedes ponerla y verla. Oye, pero tiene un poquito de verde. Así, un poco. Un poco de verde. Un poco. Que decorar. Si no has jugado a Minecraft en... O sea, no es gris. Es gris con verde. Tu vida, créeme que la versión vanilla te traerá horas de diversión. Pero como alguien que ha estado desde que Steve decía... Necesito algo nuevo. Algo que cambie la forma con la que veo el juego. Y es por eso que me fui al otro extremo a traerles los mods más raros y locos que pude encontrar. Así es. Estos no son los mejores mods. Sino los más bizarros. Los cuales muchos de ellos posiblemente me baneen de YouTube. Pero otros... ¿Eso es un furro? Minecraft es genial. Minecraft con mods... ¡Mira, es Pokémon! Es aún mejor. Pero Minecraft con mods que descargué en páginas de dudosa procedencia... ¡Uy, hermano! No por nada China ahora sabe dónde vivo. Así que prepárense para conocer los mods más bizarros del juego del cubito. ¡Woohoo! Uno de los mayores atractivos de Minecraft es lo cúbico que es. Y me encanta. ¿Qué puedo decir? Está en mi sangre. O sea, ¿has visto Machu Picchu? Mis... Ah, pues sí. No lo había pensado, oye. Pero sí, ¿no? Ancestros incaicos levantaron su ciudad apilando bloques. Y sin usar mesa de crafteo. Porque la verdad, sin el mundo tan cúbico que tiene Minecraft, pues no sería... Minecraft. Sería... Unturned. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay un mod que hace desaparecer el mundo cúbico que tiene este juego? Así es. Estoy hablando de... No Cube Mod. El cual transforma a Minecraft en... Bueno, Unturned. ¡Qué raro se ve! Ahora, te preguntarás cómo hacer desaparecer el sex appeal de un videojuego puede significar algo bueno. Y la verdad, la primera vez que vi este cambio de terreno me sorprendió mucho. O sea, por más terrenos nuevos que agregaban, siempre mantenían su estilo cuadrado. Ya saben. ¡No hablemos de esto ni de esto! ¡Hablemos de esto! Pero donde vas a notar más el cambio aquí son en las cuevas. Porque, Hero Brine mío, estas genuinamente parecen más amenazantes por el hecho de ser más parecidas a una cueva de verdad. Sí, parece que en cualquier momento te vas a partir la madre ahí resbalándote con la piedra. Muchas de ellas son túneles con pasajes angostos. Pero manteniendo un estilo muy diferente al original. Ya saben. ¡Como es la vida real! Al menos para mí, se siente muy bizarro este tipo de lugares. Hay muchos más huecos y están conectados de una forma que jamás había visto. Y la verdad, esto me gustó muchísimo. Porque significa nuevas formas de explorar. Nuevas formas de encontrar materiales. ¡Qué extraño se ve! ¡Es súper raro! Y si le metes otros mods con nuevos enemigos y demás, tienes aquí una nueva forma de jugar Minecraft. Sí, admito que en el exterior no se ve tan grandioso. Hay algunas cosas que cambian, como lo frondosos que se ven los árboles. Pero aún siguen manteniendo algunos bloques en su forma cubierta. ¡Alex, muchas gracias por los dos besazos! ¡Agradece mogollón! Estamos viendo los mods más turbios de Minecraft. Si queréis verlo con nosotros. No son frondosos que se ven los árboles, pero aún siguen manteniendo algunos bloques en su forma cúbica. Aunque al combinarlas con las estructuras diferentes, puedes lograr resultados más realistas. Igual aproveché de usar bloques que ya no eran cuadrados para hacerme lo que yo considero como mi Virgo Cueva. Aunque... ¡La Virgo Cueva! ¡Por fin es posible! Más allá de eso, pues, es difícil construir con ese tipo de formas. ¡Qué extraño se ve! ¡Joder! ¿Qué es eso? Está súper extraño este mod. ¿Habéis visto el árbol? ¡Cómo se va formando! Virgo Cueva. Aunque, más allá de eso, pues, es difícil construir con ese tipo de formas. Aunque bueno, de seguro algún Picasso incomprendido podrá sacarle provecho a esta herramienta. Aún así, si aún no estás convencido, hermano, confía en mí. Ponte unos shaders, un texture pack realista, un Optifine, y si tu papá es de la NASA, pídele también una PC que aguante Ray Tracing. Y, ¡BOOM! Tienes el nuevo Elder of Scroll. Hermano, ¿esto siquiera es Minecraft? Las estructuras no cuadradas le dan un toque súper realístico al juego. Y puedes hacer de esto una experiencia totalmente nueva. Claro, mientras tu juego se ve así, tu compu está así. Pero fuera de bromas, con algunos tweaks puedes hacer que se vea muy parecido o sin hacer que tu PC explote. Pero sí, el No Cube Mod me dio una experiencia de mi vida y me demostró que Minecraft puede verse mejor de lo que parece. ¡Qué flipe! ¿Cómo se ve, eh? No Cube Mod puede cambiar como ves el mundo de Minecraft. Pero, ¿qué pensarías de un mod que te puede llevar a otra dimensión cuando lo desees? Una dimensión que, genuinamente, me dejó sacar unos sustos. Y me hizo tener miedo a los ancianos en sillas de ruedas. ¡Oh sí, hermano! Tú ten tus traumas y yo tengo los míos. ¡Así es! Estoy hablando del mod conocido como Dead Sea. Los mods que te llevan a nuevas dimensiones son mods muy comunes en Minecraft. O sea, si estaba el Nether, uno hacía lo mismo con Glowstone y... ¡Ve, pipí! Claro que de ahí tuvo que venir la comunidad a dar nuevos y divertidos mundos, mientras Mojang... Existe. Y uno de esos es el Dead Sea. Pero... ¡Qué mal rollo! Parece Limbo. Este mod es súper bizarro porque te envía literalmente a Silent Hill. ¿Quieres vivir tu Minecraft terror? ¡No te preocupes! Aquí te tienen asegurado. ¡Ay, Dios mío! ¡Minecraft con Silent Hill! ¡Uy! Pues me da curiosidad, oye. Dead Sea te envía a una dimensión de terror. Con ciudades abandonadas, monstruos completamente nuevos y, sobre todo, payasos. ¡Payasos! ¡Payasos! ¡Alfred! ¡Estoy en eso, señor! ¡Se ve perfecto! Esta dimensión de verdad está llena de cosas horripilantes. O sea, solo mira su bosque. Está lleno de cubitos suicidas. Mientras más detalladamente ves un lugar, más turbio se pone. Sobre todo los monstruos tienen sonidos horripilantes. Hay un mob que es el anciano en silla de ruedas que tiene una pistola. Pero si estás cerca de él, te comienza a susurrar al oído. Y es horrible, sobre todo porque su disparo suena fuertísimo. Aunque, bueno, de ahí le puedes robar su arma para hacer la gran. ¡Bienvenidos a Tamolipo, viejo! ¡Pa, pa, 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 pa! Y hermano... Llegué a la feria y me mataron los fans de Silkson. No, hombre, no digas que te mataron los fans de Silkson. Que me siento mal, güey. Me siento mal. Y eso que tampoco les mencioné el Mickey Mouse mamadísimo. Los sonidos que hacen muchos de estos enemigos son genuinamente perturbadores. Así como las locaciones. Lo único malo siento es que genuinamente no es que tengas que explorar por nuevos ítems y demás. Es más, venir a este lugar armado y vencer unos cuantos voces. Para que te den la llave para invocar al malo maloso. Siren Head. Solo escucha cómo suena. Así que sí, este lugar es más que nada para retarte a ti mismo en combate. Y una exploración terrestre. No tanto de minar, pero en sí me encanta el terror. Y toda la dimensión basada en enemigos que den el triple de miedo. Abuelo... ¡Está currado, eh! Los asesinos y locaciones perturbadoras. Sinceramente es un reto para cualquiera que quiera poner un pie aquí. Algo que pues me imagino que con amigos y burlándote de que se asustó de algo. Puede hacer tu experiencia el doble de divertida. Pero aquí en Fab Bros no solo tenemos mods que cambian la forma que vemos el mapa de Minecraft. Ya sea para incendiar a tu PC o mostrarte tus peores miedos. También tenemos... Los furros. Una subcultura que adora los animales antropomórficos. Y que por alguna razón tiene una obsesión con el tipo del bigodito chistoso. Hey, no lo digo yo. Lo dice Furry Hitler. Y como... Claro. Seguro, es por eso. Como alguien que tiene en su biblioteca de Steam Furry, Futanari, junto a Amor Peludo y 16 juegos más furries porque mis amigos solo me regalan huevadas. He aprendido... Sus amigos le regalan estos juegos, ¿por qué será? He aprendido mucho de esta cultura. Por eso traté de buscar un buen mod de Minecraft que agregara furros. Y la verdad, el primero que encontré no era la gran cosa. Solo spawneaba furros como otro animal más que encontrabas en el mundo. Ni era hostil, hermano. En un momento me sentí en la Furricón 2023. ¿Literal? Pensé que los podía adoptar tal vez, pero no. Porque literalmente estos furries hacen... Nada. Aparte, luego volé un rato porque, ya saben, también quería encontrar furries en su hábitat natural. Pero después de media hora volando, no encontré a ninguno más allá de la primera manada y los que spawneé para patear... Digo, para compartir un buen momento juntos. Así que decidí probar otros dos mods que sí le metían leña al asador. Y esos fueron... Agressive Furries y Cutlers. O, como dice su nombre en español, Abrazadores. Ah, es un mod que te abrazan los furros. Ey, el segundo no será tan mal hijo de remil. Putas, llamen a Dios. Básicamente, el primero hace que de día tengas una aventura normal. Pero de noche, lo que le debes temer no son a estos, sino a estos. Porque, hermano, aquí los furries sí son unos asesinos. Porque apenas te ven, pues despídete, porque ya te envían a su cielo peludo. Corre. Te matan los furros. Súper rápido, golpean un montón y aguantan un vergo. No voy a mentir, pero en la noche hay más furros que zombies. Lo cual agrega una gran dificultad al juego y... No, Patricio, no te los puedes julear. Pero espérense a ver lo que agrega los Abrazadores. Porque estos agregan otros tipos de furros. Pero sobre todo, y divoluciones. Ah, ya empezaste a sudar, ¿eh? Sí, ya sé. Ala, con Vaporeon. Sabes que ese viene. Lo genial es que, pues, también tiene sus poderes por separado para usar. Y también algunos botan... ¿Pelo? El cual usas para hacer un cubo de pelo, el cual te da... ¡Amor, comprensión y ternura! ¡Sí! No, en serio, te da stats. Y bueno, puedes cumplir tu sueño de vivir en tu casa hecha de furros. Lo cual, no sé si esto es turbio o muy turbio, pero... Bueno, si alguien tiene alergia, no. Además de poder pelear con las divi-evoluciones y otros furros con poderes... ¡Ah, qué bonitos! Mirad, son divi-evoluciones. Pero además de poder pelear con las divi-evoluciones... ¡Ah! ...y otros furros con poderes... Esta cosa agrega dos voces. Así es, fucking voces. Ahora, Dead Sea no se escucha tan mal, ¿eh? El primero es... Reggie el ratón. Y así como tú, dije... ¿Y quién coño es Reggie? Pero bastó una búsqueda en Google y una visita al psicólogo... ...que descubrí que Reggie es una rata femboy... ...que tiene un chingo de por... ¡Ay, mis ojos! O sea, que tiene muchos fans. Al parecer, es bien famoso en la comunidad furry... ...y pues, es un boss aquí. Que pues, no creo que sea tan difi-... ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están muertos! Este era el lugar antes de pelear con Reggie. Este fue después. ¡Hijo de puta! Este cojudo lanza truenos de esp... ¡Hala! Mira lo que ha hecho el boss. Se le ha cargado todo. Puede recibir daño. Aparte de pegar como papá borracho. Ni en creativo le hacía tanto daño. ¿Qué onda? ¿Ser femboy te da tanta vitalidad? Bueno, ya sabes lo que dicen. ¡Papitos más rico! Pero el segundo boss es mi favorito. Porque sí, el segundo boss es Vaporium. Y no solo eso, es Vaporium con sonidos del copypasta. De por qué es el Pokémon más compatible para tener relaciones con... ¡Ah! ¡No jodas! ...con los humanos. Obviamente en inglés. Creo que fue la única vez que me arrepentí de aprender otro idioma. Este lanza mini Vaporiums que atacan. Y no voy a mentir, no es tan fuerte. Creo que me hizo más daño mental que físico. No sé, ¿tú qué piensas Vaporium de peluche? ¡No me culés! Ok, pero creo que podemos descender mucho más abajo. Oye, pues pintan muy bien los mods, ¿eh? Que han mostrado todos. Porque de todos los mods que tengo en la lista, el siguiente es el que verdaderamente me hizo dudar de lo que la gente ve cuando le muestro esto. Porque mientras algunos estaban experimentando lo divertido que era lo que yo considero hasta el día de hoy como uno de los mejores open world, al parecer otros estaban teniendo su primera erección. ¿No me lo creen? Pues estos son los personajes más buscados. Jenny. Es que Jenny lo petó y rompió internet también. ...en páginas subidas de tono. ¡Bum! Ahí está. ¿What the fuck? Puesto 10 el slime de Genshinis. Pero sí. Es que los slime pueden cambiar de forma. Y eso crea un mundo de posibilidades. Estoy hablando de Jenny's Mod. ¿Qué es Jenny's Mod? Pues creo que es el primer o al menos el más famoso mod de Minecraft subido de tono. Que en realidad no se llama Jenny's Mod. Se llama S*** Mod. Por si ya saben, ¿querían algo más explícito? En este puedes invocar a Jenny y sus amigas. Y si consigues los materiales necesarios, estas... Ya saben. Creo que se explica solo. Hermano, tienes todo el libro de Kamasutra en las opciones. Solo diré que me sigue dando risa que metan minijuegos en los... Madre mía. ...momentos íntimos, como en la escena de God of War. Tiene minijuegos como si fuera el God of War igual. ¿Por qué lo hace? Porque estoy seguro que es la fantasía de alguien que le aparezca un Quick Time Event en estos momentos. Sí. Pulsa A para ahorcar el ganso más rápido. Sí. Pero Jenny no está sola, porque en realidad puedes invocar a más de sus amigas. Como Ellie y ninguna más que pueda mostrar en esta plataforma en realidad. Pero solo... Te postieran una abeja. Yo diré que hay para... Y un oso. ...todos los gustos y todos los degenerados. La verdad este... Diablo, señorita. Mod sí me pareció muy turbio, porque genuinamente quien ve a Alex y dice... Lo entiendo de Overwatch. Hermano, lo entiendo hasta del slime de Genshin Impact. ¿Pero Minecraft? Bueno, no sé. La vera y de todo en este mundo. ¿O qué van a ver? Un pan francés y decir... Pero probé de qué otra manera las Jennys podrían ser útiles, además de los servicios adultos que brindaban. Él las hizo pelear contra fucking hordas de zombies. Y hermano, lo que tienen de boobies, tienen de fuerza. Porque se cogieron a los zombies en un segundo. Ala, matan a los zombies. Así que también son una gran infantería para asesinar a los monstruos. Cómicamente, Mojang se enteró de este mod. E hizo que el creador lo bajara de todos lados. Pero... Ah, ¿lo bajaron? ¿Por qué? Si era hiper famoso. Minecraft. Si es algo extra. Ya saben. Lo que se sube a internet, se queda en internet para siempre. Creo que también hay un multiplayer y otras cosas... ¡Hay un multiplayer! Player... Madre mía, el futuro es hoy, hermano. Estamos en el futuro y no lo sabíamos, güey. Que no me arriesgué a descubrir porque mis padres ven mis videos y la verdad todo esto... Ah, ¿tus padres ven tus videos? Ah, bueno. Sí, pues entonces no lo descubras. Mejor. Va a ser un poco difícil de explicar en la escena, pero sí. Para que vean que Minecraft no se salva de la imaginación turbia de los usuarios de internet. Pero no te preocupes, tenemos mods para todos los gustos. Sí, a ti, que no te gustan las mujeres, déjame decirte que... Lo suponía. Pero hey, tal vez le vas más a los creepers. Yo que sé, el último mod me dejó traumado. Pero si no lo quisiste así, no lo vayas a buscar cuando esté así. Así es. Mods que hacen a toda la vida en Minecraft parecer un físico culturista. Lamentablemente, al momento de querer probarlo, me di cuenta que este mod estaba caído desde ya hace tiempo. ¡Qué pena! Todo el mundo quería ver a los mod mamados. Así que tuve que improvisar con un mod parecido. El cual, si bien hace que los enemigos no se vean así. Creo que en la fuerza sí se siente. Así encontré Minute Sides. Un mod que hace que todo ser viviente comience pequeñito. Pero cada minuto que pasa se vuelven más grandes. Al punto de poder hacer tu propio Shingeki no Kyoin. ¡Qué desmadre! A cada minuto se hacen más grandes. O sea que hay un momento en el que no vais a caber. En el mundo, ¿no? Mi aventura comenzó y lo primero que hice es poner mini creepers. Mírenlos, todos chiquitos, todos adorables. Pero ya saben, cada minuto los monstruos, bueno, en general todo ser vivo, crece poco a poco. En parte fue gracioso porque en las cuevas los mobs morían porque ya no podían aguantar su nivel de poder. En tan solo 20 minutos todo ya estaba de mi talla. O un poco más. Traté de jugar normal un rato para ir viendo qué tanto aumenta la dificultad. Y la verdad, aumenta bastante. Porque solo pensé que crecían en tamaño, pero también crecen en daño. O sea, mira todo lo que dejó explotado un creeper. Llegó un momento que eran tan grandes que era imposible salir afuera para explorar en la noche. Porque todo me mataba de un par de golpes. Claro. Igual tuve mi duda de cuánto podían crecer los mobs. Así que mientras gastaba la poca sanidad mental que tenía jugando LOL, dejé Minecraft en segundo plano. Y cuando volví, traté de pelear con otro creeper y no podía explotar de lo grande que era. ¿No podía explotar? Bueno, entonces se pasó a atrevir pueblos. La verdad, el juego ya a un punto me iba como el culo. Porque los mobs estaban matando la tarjeta gráfica de mi computadora. Así que el reto no es tratar de vencer al dragón antes de que se haga gigante. Sino antes de que a mi PC le dé un paro cardíaco. Pero si sales de la partida y vuelves, todo se resetea. Así que puedes aprovechar para ver qué tanto puedes hacer antes de que los mobs se vuelvan imposibles de matar. Un mod muy entretenido que te hace sentir que tienes el poder. Para luego sentir que se siente ser una persona de metro cincuenta. Pero si la verdad quieres algo cute, algo que genuinamente te dé ternura y no ganas de cogerte un bloque. Puedes probar el Cute Mob Mod. El cual en simples palabras hace que el 99% de mobs en el juego se vuelvan lolis. Bueno, yo sé de gente que sí seguiría pensando lo de Jenny's Mod con este bot. Seguro. Vamos, no me cabe duda ninguna de ello. ¿Cómo? Lolis. Repídalo una vez más, señor guapa. Las vacas se ven cute, las ovejas se ven cute. ¡Fuck me! Hasta los zombies parece que te van a decir. ¡Donicha! Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Estuve probando invocando la mayoría de cosas aquí para saber quién carajos ve Minecraft y dice Sí, todo muy bonito, pero le faltan más lolis. Es como ese hack room de Pokémon llamado Moemon que no cambia absolutamente nada del juego salvo que ahora en vez de monstruos capturas niñas pequeñas. O sea, el mod creo que fue hecho con el fin de ser todo bonito y adorable, pero ¿qué pasa cuando quieres reproducir a los animales o... ¡Ay, Dios mío! ...me tengo que montar en mi caballo? Esas cosas me comienzan a dar vibras de que este mod es un poco... ¡Sus! Bueno... No, para nada, sus. Al menos aquí sí puedo mostrar el slime. Porque, hermano, el de Jenny y mod... ¡Uf! Pabro se iba a la cárcel. Aparte, también se siente un poco turbio porque... Está bien, algunos mobs son solo chicas kawaii, anime de Suné. Pero otras genuinamente son niñas, como los ajolotes. Solo me pareció gracioso que en una parte las chicas zombies me comenzaron a perseguir y casi me dejo atrapar porque, vamos... Nunca me ha perseguido una mujer en mi vida. ¡Ay, no! ¡Gafa! ¡No te pongas así! ¡Ida! Pero, hey! Esto hace que oficialmente decir que jugar Minecraft es como salir con una mujer. O mejor aún, Minecraft son las minitas que hicimos en el camino. ¡Eso! ¡Ese es el espíritu! No sé, estoy enfermo. Ya no puedo distinguir qué es sano o no. Pero si alguna vez quisiste simpear en Minecraft, ahora le puedes dar una buena razón a tus amigos de por qué te dejaste matar por el zombie. Por... ¡Sí! También tienes el mod de Ricardo Milos, el cual hace que el golems... ¡Hala, es Ricardo Milos de verdad! ...te vuelva Ricardo Milos. Sí, nada más. Hey, no todo tiene que ser súper épico. A veces lo turbio puede venir de lo simple. Pero hay una cosa en Minecraft que nunca hemos visto a Steve hacer, que genuinamente siempre me generó una duda existencial. Sobre todo en juegos open world. Pero, hermano, ¿alguna vez hemos visto a Steve cagar? O sea, sé que en la mayoría de juegos open world no importa eso. Salvo en Ark. En Ark, lanzar tu caca cuenta como cultura general. ¿A poder lanzar tu caca en Ark? Hay que probarlo algún día. Pero genuinamente es uno de los placeres del ser humano. Y estoy seguro que el culo de Steve se alegraría mucho si este lo usara más seguido. Y algún degenerado de internet se dio cuenta de esto. Y es por eso que tenemos el Poop Mod. Sí, un mod con el único propósito de dar placer a la vida. Este mod es muy turbio. Porque uno pensaría que solo agrega el inodoro y el placer de liberar a Willy. Pero, hermano, esto es Minecraft. Hemos visto creepers gigantes, mundos increíbles y pirujas. Todo eso en el mismo juego. Así que el Poop Mod no solo agrega el retrete como decoración con su papelito. Sino que con la popó puedes crear cosas como espada de caca, pico... Espada de caca, pico de caca, o sea, un montón de herramientas. ...pico de caca, armadura de caca, que de por sí es una cagada. ¡Ajá, se mamó! Hermano, hay demasiados bloques de mierda, literalmente. Mierda dura, blanda, hasta la que viene con luces adentro. ¿Que luego puedes transformarla en copa? ¿Por qué? Creo que lo peor para mí sería el chocolate. El cual funciona como cualquier otro item de comida normal. Solo que cuando te la comes, Steve está tipo... Lo peor... ¿En serio? ¿Te la puedes comer? ¿Pero qué hizo este mod? Alguien que le gustaba mucho el temita, ¿no? Lo primero de todo es que mientras estaba grabando esta parte, genuinamente se me soltó el estómago. Así que... ¿Un coprófago será? ¿De los que les gusta? Supe que los dioses del culo me estaban dando una señal para que sí o sí metiera este mod en el video. El lado positivo... Am... Conseguir cacas bastante rápido. Ya sabes, por si quieres una armadura rápido para rusharte el juego. Aunque no me culpes si la sientes como una mierda. No puedo. Los chistes se hacen solos. Minecraft tiene increíbles mods. Y cosas que genuinamente pueden hacer que tu experiencia sea algo completamente nuevo y divertido. Creo que la comunidad también le da ese toque tan único para que el juego siga vivo hasta el día de hoy. Claro que tal vez los mods que hemos visto hoy no dan ese sentimiento. Esto es más como un... ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Pero hey, tú sabes que en este canal siempre vemos el lado turbio antes del épico. Aunque muchas veces solo vemos el lado turbio. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu mod favorito de Minecraft? ¿Te traumó alguno de los que hablé? No, pero se me han hecho muy curiosos. Estaré leyendo sus comentarios mientras me limpio los ojos con lejía por todo lo que he presenciado. Ánimo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Recuerda que si me quieres enviar un fanart, mis redes sociales están en la descripción. Soy Gappa y nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias, Felicios, por haberme acompañado en los mods más turbios de Minecraft. Os lo dejo en el chat por si queréis volverlo a ver o cotillarlo. Está bien curioso, la verdad. Es que Minecraft te abre un mundo de posibilidades con los mods. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Espero que lo hayáis disfrutado un montón.